Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro Facebook Live, de estos que preparamos con la esperanza de que todos podamos llegar a ser un poco más prósperos y un poco más sabios. El día de hoy está dedicado a la guía, un documento que titulé La Guía Completa al Seguro de Gastos Médicos 2018, que es un documento que subí a mi blog, en el cual me dedico a analizar lo más exhaustivamente que pude, sin hacerlo eterno, el mercado, lo que es el seguro de gastos médicos mayores y cómo está el mercado de este producto. La idea de esto pues es ayudar a la gente que tiene el interés en asegurarse con este seguro, a entender lo que estarían comprando y a las personas que ya tienen al día de hoy un seguro de gastos médicos mayores a poder analizar mejor lo que tienen y poder decidir si es realmente lo que les funciona o necesitan buscar por otro lado, ¿no? Empezando, comenzando con esto, el seguro de gastos médicos mayores es, a mi juicio, es muy probable que sea el seguro más importante que hay en la planeación financiera de cualquier persona. En México, como todos sabemos, bueno, la atención médica se puede pagar con recursos propios, o existen los organismos de seguridad social, donde el gobierno da un beneficio a las, donde presta los servicios de atención médica, y bueno, pues sobre esto hay como muchas discusiones, ¿no? Hay quien habla de que es una cosa fabulosa, de que son muy buenos, son muy buenos, han obtenido grandes beneficios de ellos, y hay quien se queja. Hay también historias de terror en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí hemos podido, o es bastante evidente, es que cuando la gente tiene cierto nivel socioeconómico, alcanza cierto nivel socioeconómico, adquiere la posibilidad de atenderse con prestadores privados de salud, es decir, médicos y hospitales privados. Cuando uno tiene los medios, pero no tiene seguro, llega a incurrir en una situación de salud que implique grandes gastos, normalmente lo que ocurre es que la gente primero se deshace de sus propiedades, ¿no? Pues este, esta casa, este terreno, lo que sea que haya podido ocultar a una persona con mucho trabajo, pues es lo primero a lo cual le echamos mano. Y después, hay una cosa curiosa con el hecho de disfrutar de una situación económica un poco mejor, que es la capacidad de pedir prestado. Para bien o para mal, ¿sabes? Cuando uno percibe un ingreso muy pequeño y tiene una situación económica muy apurada, también es muy difícil endrogarse por mucho dinero. Cuando las personas ya gozan de una situación económica mejor, tienen acceso a tarjetas, a créditos personales, en fin, ¿no? A una serie de herramientas para pedir prestado. Y lo que sucede, cuando la gente no tiene un seguro, es que recurre a esas herramientas para tratar de proporcionar a su familiar o a él mismo, o a él o a ella, la mejor atención médica que sea posible, ¿no? Mientras estamos sanos, pues todos decimos, no pasa nada, ¿no? Somos personas sanas y así vamos a estar, pero cuando desafortunadamente ocurre algo, ya sea un accidente o una enfermedad, pues nuestra reacción es hacerlo imposible para recuperar la salud, para salvar la vida, ¿no? Esta es una reacción natural del ser humano. Hay muy pocas personas que pueden tomar decisiones así de frías como para decir, bueno, pues ya me tocó y me tocó. Entonces, en ese sentido, el seguro de gastos médicos es muy importante porque es precisamente lo que le permite a la gente resguardar su patrimonio en caso de un accidente o de una enfermedad. Ahora, ¿tiene bien qué cubre esto? O sea, ¿qué es un seguro de gastos médicos mayor? Este es un contrato entre una compañía de seguros y una persona, familia, en el cual la compañía se compromete a pagar cosas inciertas a cambio, gastos inciertos relacionados con salud, a cambio de una cantidad fija que se determina año con año. La mayoría de la gente tiene su referencia al sistema de salud, precisamente al sistema público, donde básicamente el gobierno, a través del INSS o del Issste, presta atención a la gran mayoría de los eventos, desde lo más pequeño hasta lo más dinámico. Y imaginamos, en muchas ocasiones, que el seguro privado es algo similar a esto. En realidad no es así, ¿no? Por eso son seguros de gastos médicos mayores. Su pretensión es evitar una pérdida económica mayor. Por eso, en la mayoría de los casos, no cubren o no rezarse en las pérdidas por gastos pequeños, sino que se requiere que sean gastos de relativa importancia para que opere el seguro. Insisto, esto su centro es proteger el patrimonio, más que otra cosa, ¿no? En muchas ocasiones la gente por eso dice, bueno, pues esto no lo uso, ¿no? Han pasado dos, tres años, o sé de gente que lo ha tenido por dos, tres años, cinco años, y no lo ha usado, porque afortunadamente siguen sanos, y no le vemos el sentido, ¿no? Hay gente que los contrata y que después de un tiempo, bueno, pues esto no es indispensable y prefiere gastarse ese dinero en otra cosa, ¿no? Aquí es cuando no estamos entendiendo para lo que nos sirve el seguro de gastos médicos. Porque, insisto, esto es una protección de nuestro patrimonio, que el ideal es no utilizarlo, ¿no? El no usar el seguro significa que nadie se enfermó a lo largo de un tiempo relativamente largo, lo cual al final es maravilloso. Por bueno que sea un seguro, siempre es mejor no tener que acabar en un hospital, ¿no? Una de las preguntas clave en relación con el seguro, cuando uno simplemente, bueno, ¿y dónde lo adquiero, no? ¿Cómo adquiero un seguro de gastos médicos? Eso nos lleva directamente a lo que se llama, a conocer a los agentes de seguros, como nosotros, por ejemplo. Porque en ese sentido el mercado no es como muy claro, ¿no? Sabemos que están las compañías aseguradoras, empresas muy grandes, muy visibles, como AXA, GNP, Medlife, Seguro Monterrey, o sea, hay 46 compañías que están involucradas en el seguro de gastos, ofreciendo a posibles clientes el seguro de gastos médicos, ¿no? Pero resulta que estas compañías no venden directamente a los consumidores. Lo hacen a través de una fuerza de ventas, integrada por los agentes de seguros, que no son empleados de las compañías, no son parte de las compañías aseguradoras, son empresas en sí mismos. En la mayoría de los casos lo que sucede, bueno, sobre todo tradicionalmente, pues la gente lo que hacía era que recurría al amigo, al conocido, oye, hermano, primo, lo que sea, sé que compraste un seguro, recomiéndame con tu agente, ponme en contacto con tu agente. Ahora, bueno, pues ya en el mundo más digitalizado, pues la gente lo que hace es entrar a Google, buscar seguros de gastos médicos, agentes de seguros, o algo similar, y ahí no se encuentra, ¿no? Hago esta aclaración de que el agente no es una parte de la compañía de seguros porque sí hay que dejar muy claro que el agente, que su jefe, trabajamos para nuestros clientes, no para las compañías seguros. El agente de seguros que no tiene muy claro eso y que se siente empleado de la compañía y que su principal interés es cuidar los intereses de la compañía, incluso por encima de los agentes, pues bien, pues a lo mejor no es el mejor agente, ¿no? Ni es el que resulta más conveniente para la contratación de este tipo de pólizas. Otro tema bien interesante, al cual hago alguna referencia en la guía, es cómo está estructurado este mercado, ¿no? Las grandes empresas transnacionales normalmente son atendidas también por correr, lo que se conoce como corredores internacionales, son las representaciones en México de empresas que están establecidas en Estados Unidos, en Inglaterra, las más famosas, y, bueno, son empresas con grandes infraestructuras y organizadas para tener una gran capacidad de servicio. Después hay un cierto número de despachos nacionales que también tienen, bueno, una gran capacidad de servicio, probablemente no, o más bien definitivamente no tan grandes como las empresas transnacionales, pero que pueden atender muy bien y generalmente están destina o enfocados a atender a las empresas mexicanas y a su personal. Y luego está la parte de el gran número de agentes que atiende a familias y a individuos. Y en ese sentido, pues sí, tenemos como muchos temas, porque el negocio de agentes de seguros, como sea, atrae a muchas personas que desafortunadamente se quedaron sin trabajo o sin posibilidades económicas de hacer otras cosas. Entonces, como las reglas son relativamente sencillas para obtener de las autoridades una autorización para ser agente, pues lo que hacen es que se ingresan como agentes y se dedican a eso en lo que logran conseguir otra mejor actividad, más redituable, ¿no? Y eso está acompañado de una lamentable costumbre que tenemos en el país donde decimos, bueno, pues este, si alguien tiene un problema de, si tengo un pariente o un amigo que tiene un problema económico en el sentido de agentes de seguros, le voy a comprar la póliza para tratar de ayudarlo de alguna forma, ¿no? Esto resulta en una cosa desastrosa, porque al final estos seguros, bueno, en general los seguros, pero en particular estos, son muy complicados. Están llenos de, los contratos están llenos de consideraciones especiales, están llenos de disposición, de conceptos que hay que comprender, que es difícil para alguien que lleva seis meses en esto y que realmente no pretende hacer del negocio de ser un agente seguro su forma de vida, es difícil asimilarlo en unos cuantos meses. Eso resulta en que la gente tiene percepciones equivocadas de lo que le puede, de lo que puede esperar de un seguro de gastos médicos y al final hay muchas desilusiones, ¿no? Este, cuando los seguros no satisfacen lo que la gente estaba esperando, suele haber mucho disgusto y de ahí viene mucho de esta fama, ¿no? Que todos le conocemos a los seguros médicos de que, pues no son, este, de que las compañías de seguros no cubren, no pagan lo que estaba pactado, ¿no? Lo que está acordado. Así es que, bueno, la principal labor que tiene el consumidor en este sentido es encontrar a un agente de seguros que le dé una cierta certeza de que conoce el medio y de que le puede ofrecer un producto, vamos, le puede explicar a profundidad lo que está contratando y le puede dar servicio cuando así lo requiera, ¿no? Otro tema, bueno, digamos, esa es una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación son las propias compañías aseguradoras. Estas son empresas que se dedican a cubrir la parte financiera de este riesgo, es decir, la parte de indemnizarme en caso de que tenga que utilizar este contrato. De hecho, el contrato se hace directamente con la compañía. El agente de seguros simplemente hace una función de intermediación en este proceso, ¿no? Las compañías, pues, lo que hacen es observar qué tan probable es que a una persona le ocurra una enfermedad, le ocurra un accidente y en función de eso determinen el costo de asegurar, de que alguien se asegure y de ahí salen sus tarifas publicadas. En realidad, el costo de los seguros no tiene más ciencia que un cálculo de la expectativa de gastos que va a realizar una compañía para cada nivel de, para cada rango de edades, ¿no? De los que tienen los posibles clientes. Un tema bien interesante que tratamos en la guía y que también es motivo como a muchas dudas es que el mercado mexicano, si bien tiene 46 compañías nacionales establecidas y al menos 4 compañías extranjeras que tienen presencia en México y que son reconocidas por los hospitales nacionales, es que el 60% del mercado está copado por 3 empresas. GNP, Grupo Nacional Provincial, que es famoso por su campaña de Vivirse Increíble, AXA Seguros y Medlife. Entonces, uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿y esto por qué pasa, no? Si tienen el 60% del mercado, pues debe ser porque realmente es mejor producto que el de otros competidores, ¿no? Pues resulta que no hay nada en ese sentido, ¿no? Los productos son muy similares. Lo que ocurre, es una cosa interesante, es que los agentes no operan directamente con las compañías de seguros, sino que hay una figura intermedia que se llama promotoría, que es una empresa o una tercera empresa, un tercer individuo, que se dedica a darle servicio a los agentes y a cambio, bueno, servicio y capacitación, a cambio de una participación en las ganancias que pueda percibir el agente de seguros. Ese servicio, este, bueno, supuestamente debe de garantizar que el nivel de los agentes, pues sea el adecuado para cumplir con las expectativas de los clientes. ya hemos comentado que luego eso tiene, tiene sus problemas, pero lo que sí es un hecho cierto es que las compañías, sí, digan. Oye, tienes una pregunta que dice Paola, ¿entonces seguro no cuesta lo mismo en Chihuahua o Aguascalientes que en Ciudad de México para la misma persona? Yo creo que Paola ya había adelantado un poco en la guía porque me ganó dos capítulos. Este, no, no cuesta lo mismo. Este, las aseguradoras observaron, o pensaron que observaban, porque esto tiene sus errores graves, que los gastos, que la atención no cuesta lo mismo en Chihuahua que en la Ciudad de México que en Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicieron fue tarifas diferenciadas. Si, si una persona vive en un estado de menor costo, en general los del sur, sureste del país son unos costosos, paga un costo menor por su seguro. Ahora, este sistema se ha prestado a, pues a muchos abusos y en general tiene parte de una premisa que no es del todo correcta. Sí es cierto que la atención en un lugar como Campeche es más barata que en la Ciudad de México, pero también es cierto que no hay muchos hospitales ni muchas opciones donde atenderse. Entonces, lo que sucede es que la gente toma un avión, cuando ya se trata de todo, gente que lo puede hacer, evidentemente, toma un avión y viene a atenderse a la Ciudad de México. Entonces, la aseguradora, si bien cobra tarifas menores para el residente en los estados de la provincia, acaba pagando los mismos costos que cuando la gente vive en México para enfermedades, sobre todo para enfermedades graves, ¿no? Obviamente, a lo mejor no para una rotura de un hueso, una fractura de un hueso, pero sí para temas de cáncer, temas de cirugías de corazón, pues, quien puede hacerlo lo que hace es que se toma un avión y se atiende en la Ciudad de México o en un lugar que le quede más. A veces no en la Ciudad de México, por ejemplo, Monterrey es un polo de atracción natural, ¿no? Para la gente que vive de los estados alrededor, los servicios médicos de ahí son de primer nivel. Guadalajara también tiene hospitales de primer nivel y entonces, bueno, mucha gente de los estados del occidente del país, Sinaloa, Nayarit, Durango, pues, lo que hacen es que se van a Guadalajara, ¿no? Siguiendo, bueno, con la misma lógica de lo que comentaba yo y nada más para terminar esta idea en relación con por qué el mercado está tan concentrado, resulta que la gran mayoría de los promotores están copados por las tres aseguradoras más grandes del país. Si bien una gente puede estar, puede ofrecer los seguros de todas las compañías, tantas como la gente quiera, los promotores no tienen esa facilidad. Normalmente, si trabajas para GNP, AXA, solo puedes trabajar para alguna de esas aseguradoras. Eso concentra mucho a los promotores, en general, se concentra mucho a los promotores y por lo mismo concentra mucho a los agentes. Al final de cuentas, lo que se acaba resultando es que los clientes siguen la recomendación de su agente y los agentes tienen interés en colocarlos en una de las tres aseguradoras principales. Por eso, el mercado está altamente concentrado, no precisamente porque estas compañías ofrezcan un mejor producto o un producto diferente, sino es un tema de cómo está hecha la estructura del mercado. Normalmente, la gente no lo alcanzamos a ver y se puede generar algunas percepciones extrañas. Al final, pues que yo sepa, la gran mayoría de la gente no recurre a documentos como esta guía para decidir cuál es su mejor opción. Simplemente lo que haces es creer en la oferta que le está realizando el agente de salud. Siguiendo con esto, otra parte de la guía la dedicamos a la cuestión de las definiciones. Es bien interesante que los seguros de gastos médicos tienen su lenguaje particular. Los conceptos que se usan en ellos básicamente no se usan para nada más. Conceptos como sumas aseguradas, deducibles, coaseguros. Algunos se comparten con los seguros automotrices, pero ni siquiera tienen necesariamente las mismas acepciones. Entonces, bueno, dedicamos un capítulo completo a explicar estas cosas. No voy a entrar en ellas ahorita, pero sí es bien importante que la gente las entienda porque lo que sucede cuando no entendemos de lo que estamos hablando es que literalmente no sabemos lo que estamos comprando, ¿no? Y eso es, vuelvo a lo mismo y hago mucho anteapie en esto, uno de los motivos por los cuales el mercado tiene esta percepción en muchos sentidos de que el producto no cumple con lo que se ofrece. En muchas ocasiones la gente contrató sin saber lo que estaba comprando a una persona que no necesariamente estaba capacitada para explicárselo. Y bueno, si no pasa, si pasan los años y este cliente nunca se enferma, pues no pasa nada, ¿no? Pero si el seguro se utiliza, entonces tenemos tenemos un tema de una desilusión, de un de un sin sabor importante, ¿no? Entonces creo que esto de entender al menos los conceptos básicos es fundamental, es muy importante para que esto jale, ¿no? Más adelante llegamos, creo que a la parte más álgida de esto. Bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Una de las preguntas más frecuentes, ¿cuánto cuesta el seguro de gastos médicos mayores? Ya aquí una oyente nos hizo la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si vivo en otro lugar? ¿no? Este, aquí creo que la parte más importante es dejar claro, uno, que los seguros cuestan según, básicamente, según la edad, según si ese es o si ese es mujer o si es hombre, es decir, por sexo, dependiendo del sexo de la persona que lo usa, y luego, dependiendo del producto que esté yo buscando, ¿no? Caemos fácilmente en la idea de que los seguros, de que son los seguros de gastos médicos, bueno, tal cosa no existe, ¿no? Existe una gran variedad de productos en el mercado que cumplen, que satisfacen todo tipo de necesidades, así es que hacer una comparación directa entre el más barato y el más caro, pues es casi, es casi imposible, ¿no? Que simplemente cumplen con necesidades diferentes, satisfacen necesidades distintas, ¿no? Y al final eso regresa un poco a lo que les platicaba yo al principio, cuando, o sea, la idea de esto es proteger el patrimonio, entre mayor ser el patrimonio de una persona, es probable, o es muy posible, que en caso de que algo suceda y requiera un servicio médico, pues esté dispuesto a gastar más para tratar de obtener esa mejor atención médica. Por eso, creo que sí es importante que la gente entre más alto sea su patrimonio esté consciente de ese hecho, dado que estaría dispuesto a sacrificar más y que además puede pedir más prestado, también tiene sentido tener un mejor seguro para garantizar que esté mejor cubierto ese patrimonio, ¿no? En la lista que, bueno, en la guía, cuando he estado yo comentando estos temas, lo que, bueno, empezamos por medir un poco el precio, ¿no? ¿Por dónde andan los precios? Más o menos, y esto es una, escogiendo un producto, digamos, promedio, una persona de 40 años en la Ciudad de México, una aclaración específica acerca del tema de las regiones, paga alrededor de 30 mil pesos al año. Para cuando esa persona llega a los 65 años de edad, ese precio se eleva a cerca de 100 mil pesos al año. Así que, por ahí están los números, ¿no? Evidentemente, bueno, habrá muchas cosas que se puedan cambiar, corregir y bajar estos precios radicalmente a cambio de menor cobertura, en acuerdos muy, haciendo, haciendo productos muy específicos para las necesidades de una persona, pero por ahí están, por ahí están los números, ¿no? Muchas veces me he topado con gente que me dice, oye, pero es que yo estaba esperando gastar en esto 500 pesos al mes, ¿no? Difícilmente existen productos que tengan esas características. Insisto, esto depende muchísimo de la edad, ¿no? Cuando se trata de una persona muy joven, pues probablemente sí logre encontrar cosas de precios de menores a los mil pesos mensuales, ¿no? Pero esa misma persona, conforme vaya cumpliendo años, pues se va a encontrar con que el precio se va incrementando significativamente, ¿no? Una característica curiosa, no sé, me ocurre otra manera de llamarla, del mercado mexicano es que se permite la diferenciación de tarifas por sexos. Las mujeres pagan más que los hombres. La explicación es que, bueno, las damas son propensas a dos tipos de cánceres, básicamente, y a las que los hombres no tenemos o son muy poco comunes, que son el cáncer de mama, que sí aparecen varones, pero es de una aparición muchísimo menor, y el cáncer cervicoptérico. Más las enfermedades propias del aparato de reproductiva femenina, lo cual hace que sí, en efecto, las damas tengan una tendencia a tener gastos médicos mucho mayores. Y eso, en otros países no está permitido que se reflejen las tarifas, pero en México sí, las autoridades lo han dejado pasar, y entonces, bueno, pues dependiendo de la aseguradora, las mujeres pagan 20, 30, en algunos casos incluso más, por ciento tarifas superiores a las que paga un hombre de la misma edad. Esto podría ser discutible si es parejo o no lo es, pero bueno, al menos al día de hoy, en el mercado nacional de seguros así funciona. Otras, bueno, hay muchas consideraciones, insisto, sobre esto, sobre el precio, ¿no? Por eso insisto siempre mucho en esto, es muy difícil comparar dos seguros de gastos médicos. Tendría uno que verdaderamente esforzarse en ajustarlos a que fueran exactamente lo mismo. Pero lo importante de esto es que, bueno, hay diferentes variables, ¿no? Una, y es que es muy importante en este punto, para jugar con costos, ¿no? Es el tema de lo que llamamos el deducible, la cantidad que es necesario que le cueste a una persona una atención médica para que el seguro empiece empiece a operar. Evidentemente, entre más alto sea esta cantidad deducible, insisto, la que llamamos deducible, la aseguradora corre menos riesgo, ¿no? Si yo compro un deducible de 10 mil pesos, pues la aseguradora está en riesgo a partir del peso 10 mil uno. Si yo compro un deducible de 50 mil pesos, la aseguradora está en riesgo a partir del peso 50 mil uno. Entonces, bueno, eso se refleja, eso se refleja en la tarifa. Es uno de los principales elementos con los que juegan los clientes y los agentes para tratar de determinar cuál es el precio ideal para un cliente, ¿no? En este sentido, bueno, sin una observación, es muy frecuente que la gente recurra a elevar el deducible con la expectativa de bajar el precio. pero muchas veces no considera que también eso implica que cuando tiene que utilizar el seguro el costo tendrá que pagar una cantidad mayor y a veces mucho mayor. Así es que ahí hay un elemento importante, ¿no? La planeación no queda solo en el tema del seguro, sino en el tema de determinar aproximadamente cuál sería el fondo ideal que debería uno tener guardado en el banco o en tarjetas de crédito para poder enfrentar pagos por concepto de deducible, ¿no? Yo a la gente aquí le digo, bueno, cuando me preguntan, ¿qué deducible debo tener? Normalmente lo que les contesto es, bueno, piensa que es una cantidad de dinero que debes de poder disponer de ella un domingo en la tarde con total libertad. Evidentemente no puede ser como una inversión a plazo, no puede ser algo que tenga uno en una empresa porque no tiene la liquidez que se requiere para hacer para disponer de esto, ¿no? Por otro lado, y también el tema de costos, los seguros pues a veces son antiintuitivos. La gente piensa, por ejemplo, que entre más alta sea la suma asegurada, es decir, la cantidad por la cual la aseguradora está en riesgo, el seguro será más caro. Y bueno, sí lo es, pero no significativamente más caro. Dependiendo de la compañía, ¿no? Ahí en la guía en ese capítulo pusimos algunas gráficas interesantes pero podrás observar que a veces las diferencias entre asegurarse por 5 millones de pesos y 100 millones de pesos no representan más allá del 10% del costo del seguro y eso a veces ni eso. Que eso nos lleva también a una pregunta que a la gente siempre le llama o siempre sale, ¿no? Bueno, ¿cuál es la suma asegurada óptima? Siendo que ya dijimos que el costo varía muy poco, la realidad es que es aquella que sea la más alta porque si bien es muy poco probable que alguien incurra en gastos muy altos, ya sé, muy altos a más de 10 millones de pesos, también es cierto que ya ha habido en el mercado mexicano eventos de más de, que han llegado a los 90 millones de pesos, uno, ¿no? al momento pero a los años seguramente estas estas cantidades irán subiendo conforme la inflación vaya elevando el costo de la atención médica y eso, bueno, implica que conforme vayan pasando los años las sumas aseguradas se irán haciendo más pequeñas en relación con el costo de la atención y esto bien vale la pena preverlo puesto que no es mucho más caro. Dejando el tema de costos me detengo un momento en qué herramientas tiene uno para comparar qué funciona mejor, cuáles son los mejores seguros de gastos médicos, sobre todo en el tema de costos la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros la CONDUCER un nombre larguísimo tiene desde hace algunos años la función de ayudar a los consumidores a conocer cuál es el mejor producto y a obligar y de regular a las compañías a que hagan una publicidad lo más transparentemente posible. Por cierto, aquí hay una parada mucha gente cuando tiene una desaveniencia con una compañía piensa en que el organismo encargado de regular esto de la relación entre consumidores y usuarios de y las compañías seguros es la Comisión Nacional perdón la la Procuraduría del Consumidor tal cosa es incorrecta ¿no? Las leyes mexicanas establecen que es este organismo de la CONCEF la que se encarga ¿no? cuando uno tenga algún problema que lleve de seguro si lo lleva a la Procuraduría del Consumidor pues simplemente lo van a ignorar ¿no? Si corre con suerte le van a indicar a dónde es donde debe llevar su asunto ¿no? La CONCEF independientemente de su función de árbitro en pleitos se puso a construir un cotizador o un comparador de tarifas con la idea de pues ayudar a la gente a que fuera más fácil ¿no? determinar bueno pues de las N.000 opciones que puede haber cuál es cuál es la que más le convenía pues la que tiene el precio más atractivo estuvimos haciendo algunos ejercicios con el comparador y resulta que bueno tiene varios defectos bien interesantes bien importantes uno por alguna razón llegó nada más hasta la edad 40 dejó afuera pues a todas las personas a todas las personas de 41 para adelante segundo encontramos que bueno tampoco se actualiza con mucha frecuencia entonces bueno parece que tiene que tiene datos viejos y entonces bueno pues puede ser de poca ayuda cuando se trata de hacer una comparación ¿no? lo cual nos regresa que bueno si bien sería muy bonito pensar que hay un organismo público que se encarga que me puede ayudar a encontrar la mejor opción parece que tal cosa no funciona y tenemos que regresar al tema de encontrar a la gente de seguros que me pueda dar la mejor asesoría la asesoría más puntual sobre cuál es el seguro que me conviene y por último bueno dedicamos un te da un capítulo al tema de cuáles son los mejores seguros de gastos médicos ¿no? resulta que existen productos en el mercado nacional que dan niveles de cobertura muy 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 altos ¿no? prácticamente garantizan que todos los gastos relacionados con salud serán cubiertos por el seguro médico en los casos de servicios centales todos los gastos relacionados con accidentes y enfermedades quedarán cubiertos contamos sobre estos pólizas quienes ofrecen estas pólizas en el mercado en el mercado mexicano y a quienes van dirigidas ¿no? que vuelvo por tercera vez sobre este tema básicamente a personas cuyo patrimonio se vería tan afectado por tener un accidente por un problema de salud ya sea por un accidente o una enfermedad que podrían perder millones en una situación de ese tipo y pues para proteger eso existen los productos adecuados que curiosamente no son de ninguna de las compañías más conocidas ¿no? son marcas que se anuncian mucho menos que hacen mucho menos ruido esencialmente por mencionar tres importantes en el medio está The Doctors UPA México Panamerican de México y hay entre algunas algunas otras que están en ese mercado ¿no? y bueno pues ese es un resumen de todo lo que viene de lo que viene en la guía invito a cualquier persona que esté interesada en contratar un seguro de gastos médicos o que se hacer o que esté interesada en revisar cómo está su póliza qué condiciones tiene qué le ofrece a que se asomen a la guía la pueden visitar en nuestro blog en elgardocairo.com el título es La guía completa del seguro de gastos médicos 2018 y si bueno si tienen alguna otra duda pregunta bueno pues ahí están nuestros medios de contacto con mucho gusto estamos a sus órdenes para resolvérselas nos vemos el próximo jueves trataremos precisamente un tema relacionado con una de las compañías especializadas de seguros médicos de alto nivel de cobertura y bueno pues espero que esta información les sea de utilidad y como siempre nos ayude a ser más sabios y más prósperos que tengan buenas noches